Hablamos de apuntura de respeto, porque sabes que nunca me entrometo Si quieres me meto a tu puto infierno, domino el débil y todos putos secretos No me importa lo que pase, porque suelto es yo demasiado criminal Si vas al infierno, no por ser una buena persona, sino por ser un animal Un animal, y quizás estoy en uno de los siete infiernos De Dante, pero por último, tú no eres rapero, ni tampoco ya cantante Dime, te vas a quemar por último en el infierno ¿Cuál es el punto? Al fin y al cabo, yo paso con Paz Edith y con un terno Este no entiende ni mal, tampoco se sabe todas las vocales Quiero ganar, tú te vas al infierno, por no obedecerse que tenés dos capitales No vas a las capitales, pues tampoco vas a rapear Tú dices que eres muy bueno y mi infierno no vas a enseñar, a ti nunca puedes demostrar Nunca nos trae si son el infierno de Bezebub o el infierno de Lucifer O por último, no, tú eres Mr. Satan y yo Satan ¿Cuál es el punto? Tú estás cagado, porque te voy a moler como Jabatan Y por último, no vas a ser tan rojo como un ají, y aquí ya te vas a callar No me voy a callar, me mando de tal estacho, tú sueles dar los ojos por los cachos No puedes ganarme entre los perros si quieres temando Te voto al tacho de basura para que entiendas pedazo de basura Que no eres un rapper, solamente te voy a pagar a Colombia en combate No hay combate, que chica tienes mejor, saca el bate y lo prendes bro Vamos a ir al infierno para tener muchos bates, es el día de hoy Y ese va a ser por último nuestro último pecado Como ese meme que dicen que cuántos bates puedes fumar en todo un año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!